Fragancia de flor al amanecer Estrellas que van anunciando el anochecer Mostrarán un mundo que nadie puede ver Zapatillas blancas se colocó La guían por un puente que a la luna la llevó La tierra contempló Es la princesa de la luna Con un beso soñó A la luna ofrece una oración Y en su resplandor tendrás dicha ilusión Girando, girando La luna es un carrusel Como una perla de estrellas se cubrió Su vestido adornó Hacia el mundo ver Por todos plegaría sana Música 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 Música